Si la pasada semana el Ferial Plaza Guadalajara Basket anunciaba sus dos primeras renovaciones, la pívota Andrea Santos y la ala pívot Julia Salamanca, esta semana se han oficializado dos renovaciones más, y ambas también pívots, con lo que el equipo que dirigirá Soledad Moreno el próximo curso tiene muy atado su juego interior. En el caso de Sandra Sand, la próxima será su undécima temporada en el club. De 1,75 de altura, el pasado curso firmó una media de 4,6 puntos por partido, 5,4 rebotes y 6,2 de valoración. Por su parte, Lucia Rodríguez cumplirá su tercera temporada en el Guadalajara Basket. De 1,80 el curso pasado anotó 5,3 puntos por partido y cogió 5,4 rebotes.